Gracias, diputada presidenta, con su venia, 168 mil 347 homicidios y contando, y contando el día de hoy el homicidio de la mujer policía del estado de Baja California asesinada frente a su hija, 116 mil desaparecidos, 17 mil 138 feminicidios y contando, el tema de la seguridad es uno de los cuatro pilares más importantes en todas las políticas públicas en cualquier país. Vengo a esta tribuna a nombre del diputado Rubel Moreira, de la diputada Blanca Alcalá, porque es importante dejar aquí en esta tribuna datos que le sirven a todas las mexicanas y mexicanos. Hoy estuvieron discutiendo la ley de ingresos, pero más bien pienso yo que fueron descalificaciones, injurias, difamaciones. Hoy el pueblo de México exige de nosotros claridad, claridad en cuanto a los posicionamientos, claridad en cuanto a todos los temas importantes, educación, salud, autosuficiencia alimentaria, el campo mexicano no puede esperar más. El artículo 18º transitorio de esta ley de ingresos versa sobre las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Como diputados y diputadas federales, representantes de nuestro distrito, aprovecho para darles los buenos días al Distrito Octavo Federal de Nuevo León, Apodaca y Guadalupe. Tenemos la obligación de apoyar a estas instituciones, a nuestros municipios y a nuestro estado, a la primer ventanilla que tienen los ciudadanos para poder resolver sus problemas. El principal problema de este país es precisamente la inseguridad. Tenemos que darle voz a todas y todos los mexicanos que piden a gritos el auxilio de su gobierno ante el incontrolable crecimiento de la violencia en nuestro país. Los gastos por concepto de servicios personales asociados a la seguridad pública para los estados y los municipios pueden estar exentos del límite del 3 por ciento que les impone. Esto para contratar más personal policial y revertir la inseguridad que impera en todo el país. Compañeras y compañeros diputados, tenía registradas tres reservas. Una, como siempre voy a seguir insistiendo, para que se voltee a ver a nuestros municipios, para que se voltee a ver a los estados, para que exista realmente una coordinación y poder llegar de veras a darle a nuestros mexicanos y mexicanas la seguridad. Hace unos días el coordinador Rubel Moreira del Grupo Parlamentario del PRI citó en un Twitter, la paz es posible, se requiere estrategia, se requiere orden y se requiere voluntad. Por último, me voy a referir a algo que hemos estado comentando de manera muy recurrente en la Comisión de Desarrollo, Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el apoyo a los productores de alimentos en México. Ustedes van a cualquier supermercado, a cualquier tienda y compran los productos que van a sus mesas, pero no saben todo el esfuerzo que hay detrás de estos. No tienen ustedes idea el sufrimiento de aquellas mujeres y de aquellos jóvenes, de aquellos hombres que se levantan a esta hora en la que estamos nosotros aquí discutiendo esta ley de ingresos. Se levantan para poder llevar a nuestros hogares los alimentos. Por eso hoy quiero de veras comentarles que tenemos que defender sus intereses. En el 2022 estaba en nuestro ejercicio un millón trescientos mil pesos efectivamente cobrados para los ingresos provenientes de dichas actividades. Y este sector productivo estaba exento de esas obligaciones alimentarias. Nosotros, de manera de veras irresponsables, lo aumentaron. El uso de veras de la tasa cera del IVA en los acolchados. Concluyo, presidenta. Yo sé que ya están cansados. Yo me hubiera quedado aquí hasta las horas que fueran necesarias para poder hablar de lo que necesitan nuestros municipios, de lo que necesitan nuestros estados y lo que necesitan los productores de alimentos en México. Muchas gracias, diputada presidenta.